Getting low on ammunition Frito pollo, como arroz dorado, como en Japón Los saco fino, como Katana, uso Ben Simón Con las noventas de trapicheo, tamo en el party Madín y Thali, como Ferrari, tomo campari No tengo molly, me mira Mali, que tiene molly Me dice papi, llegó tu mami, quiere mi disquita Amo en el party, no molesté Creí la casa y ni son las tres, estoy con mi compa y la descarté Venimos ready pa' la ocasión, más vacilón Que Maradona con la falopa en el 2002 Están meteando en el barca todo, apuro trapping Siempre ando flipping, estoy con tu bici Ando recose, me visto Richie, vuelo redolche Apura brama y detrás picheo, apura brama y detrás picheo Apura brama y detrás picheo, apura brama y detrás picheo Apura brama y detrás picheo Mami, siempre con mi game, fuck that bitch, it ain't my shit Vuelo alto, no me ven, todo feca, todo fey Guardo mucho, no hay cartel, sueño un Porsche, un Bethlehem Un Camaro y hasta un Benz, mami, dame to' el pastel Una brama, tamo' bien, caramelo, tamo' gang Una Jordan, hay papel, Oshikusha, arranca el game Outfit nuevo, todo flame, todo radio que lo que Todo radio que lo que, todo radio que lo que Tamo de herilla de nuevo, sueno fresco como el hielo Saben, no me desespero y de future llego al cielo Miran y no tengo ego, que pretenden Digno, freno, hagan lo que yo no quiero, si yo quiero ser dinero Pura brama, trapicheo, pura brama, trapicheo Pura brama y trapicheo, pura brama y trapicheo 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 Volví mejorado, me pasas al lado, ni cuenta me he dado Sigo tirando los dados, estoy elevado Siempre voy en on, me compro un cadenón Ando flex, boy, no tengo plata Pero me siento el mejor Yo la paso bien, yo la paso al 100 La agenda ocupada, me dicen Bruce Wayne En la noche soy el rey, casi siempre everyday Ando cebado, siempre voy volado Ahora estoy ganado, me invitan pa' todos lados Super acostumbrado Casi siempre yo no sé a dónde voy Pero estoy con la mejor pincha Pura brama y trapicheo A Pura brama y trapicheo A Pura brama y trapicheo A Pura brama y trapicheo